Me gusta sobre todo cómo quedó esta parte de las gráficas del área de matemática. Esta gráfica representaba las funciones lineales, en el caso de la familia de Cristina, cuando haga delivery por 10 soles o no. Creo que nunca le compartí esta gráfica. Se la voy a mandar. Seguro a ella hizo su propia gráfica, pero para que vea que la mía me salió más bonita. ¡Más bonita sí! Pero quizás haya cosas que puedas reforzar o mejorar en tus representaciones de la función lineal. ¡Ay, tocino! Aprovechemos que vamos a tener un programa especial, porque reflexionaremos sobre los aprendizajes que hemos logrado a lo largo de las últimas semanas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, chicas y chicos de primera y secundaria? ¿Cómo están en esta semana de reflexión sobre nuestros aprendizajes? Bien, profesor. Justo hoy nos toca nada más y nada menos, nada por y nada entre que matemática. ¡Excelente! En las dos semanas anteriores, trabajamos situaciones cotidianas en las cuales estaban involucradas las funciones y logramos representarlas mediante gráficas, tablas y con lenguaje hebraico. ¡Así es! La familia de Cristina había emprendido el servicio de delivery para distribuir sus productos. Gracias a ello, tienen un ingreso adicional de 10 soles por cada envío a domicilio. ¡Y el reto era! Expresar con diversas representaciones el comportamiento del ingreso con la cantidad de envíos realizados. Además, plantear afirmaciones sobre las características de las funciones lineales. Para cumplir el reto de la familia de Cristina, planificamos cuatro programas donde desarrollamos diversas situaciones que involucraban funciones. Estos cuatro programas nos sirvieron para que las chicas y chicos puedan cumplir el reto y plasmar sus evidencias o producciones que están en relación a procedimientos, empleo de estrategias, manejo de los conceptos, los que se van evidenciando en el desarrollo de la situación. ¡Es verdad! Justo estaba viendo mis producciones respecto al reto en mi fanzine y todas las chicas y chicos de primero de secundaria hicieron un gran trabajo. Pero más bien, tres de ellos me han enviado unos videomensajes para compartir sus experiencias, sus dudas y lo que produjeron en esas dos semanas. ¡Veamos qué nos dicen! A mí me resultó difícil identificar los datos. Creo que lamentablemente no he comprendido la situación. No sabía si el ingreso era siempre de 10 o de 10 más el costo de la compra, o las compras tenían que ser siempre el equivalente a 10. No sé, en mi cabeza todo fue confuso y no he podido hacerlo. Veamos el segundo mensaje. Yo entendí que la situación se trata de una entrega a domicilio, o sea, por delivery, y que esto genera para la empresa un ingreso de 10 soles por cada entrega. Entonces, se puede decir que por un servicio de delivery el ingreso es de 10 soles, por dos entregas a domicilio el ingreso es de 20 soles, y por tres entregas a domicilio el ingreso es de 30 soles. Y así seguimos calculando. Entonces, ¿podemos decir que la cantidad de entregas a domicilio depende de los ingresos en soles, o creo que ya me confundí? ¡Veamos el último mensaje! En la situación planteada, primero identifique las magnitudes que intervienen, el ingreso de soles y la cantidad de envíos a domicilio, o deliveries que se realizan. Esto quiere decir que por cada envío a domicilio es un ingreso de 10 soles. Podemos decir que por un envío a domicilio es un ingreso de 10 soles, y por dos envíos 20 soles, por tres envíos 30 soles. Esto quiere decir que para obtener la cantidad de ingresos, debemos multiplicar 10 soles por la cantidad de envíos a domicilio. Y su expresión algebraica sería la siguiente, Y igual 10X, donde Y es el ingreso, y X es la cantidad de envíos a domicilio. Para concluir, el ingreso depende del envío a domicilio realizado. Gracias. Nuestra última amiga sí comprendió a la perfección la situación. No se le escapó nada. Así es. Pero considerando lo que dijo Jesús, es importante que para resolver las situaciones que se nos presenten en el día a día, podamos aplicar las cuatro fases de la resolución de problemas propuestas por el matemático George Polia. Polia fue un matemático húngaro que propuso este método para resolver problemas. Estas fases nos ayudarán a ordenar nuestras ideas para solucionar los retos propuestos. Las cuatro fases son Comprender el problema. En esta fase, determinaremos cuáles son los datos y qué nos pide el problema. A partir de ello, plantearnos las siguientes preguntas. ¿Con qué datos cuento? ¿Qué nos pide el problema? Luego nos tocará concebir o diseñar un plan o una estrategia. Aquí describiremos los procedimientos a realizar para la resolución de la situación, conectando los datos con la condición que nos pide el problema. También nos ayuda a preguntarnos ¿Qué procedimientos debemos realizar para determinar la incógnita? ¿Qué estrategias nos ayudarán a determinar la incógnita? La tercera fase consiste en Ejecutar el plan o estrategia. Es llevar a cabo lo ideado previamente en la fase anterior. Es poner en práctica los procedimientos establecidos anteriormente. Usar la estrategia que nos permita encontrar el resultado. Y por último, está la reflexión de los resultados. Esto implica mirar atrás para comprobar el resultado. Y revisar el procedimiento utilizado. Podemos plantearnos algunas preguntas como ¿Puedes verificar el resultado? ¿Puedes obtener el resultado de otra forma? Siempre es importante hacer un seguimiento para poder identificar si tenemos dificultades. Y para ello establecemos criterios que deberíamos tener en cuenta para cada una de estas fases. Para cumplir los propósitos en esta primera fase de comprensión del problema, tenemos Escribimos los datos que nos presenta la situación. Determinamos la incógnita o lo que nos pide la situación. Luego, para concebir o diseñar un plan o estrategia, Describimos de manera resumida el procedimiento a realizar para la resolución de la situación. Describimos la estrategia a utilizar. Después, para ejecución del plan, Establecemos relaciones entre dos magnitudes. Y transformamos esas relaciones en funciones lineales. Expresamos con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, El comportamiento de la función lineal. Y finalmente, para la reflexión de los resultados, Comprobamos el resultado obtenido. Ahora, con respecto a lo que nos dijo Jesús, Quizás podamos darle algunas orientaciones para mejorar. Para comprender el problema, Primero debe leer cuidadosamente la situación como un todo, Para que pueda familiarizarse con ella. Si fuera el caso, Hay que leerla dos o más veces. Y preguntarse, A. ¿De qué trata la situación? A ver, La situación está relacionada al ingreso en soles Que tiene una empresa por cada envío a domicilio o delivery que realiza. B. ¿Con qué información contamos? ¿O con qué datos contamos? Los datos o la información relevante para el desarrollo de la situación es la siguiente. En la situación están presentes dos magnitudes. Ingreso en soles por los envíos a domicilio, Cantidad de envíos a domicilio o delivery, Y precio por cada delivery o entrega a domicilio, Es decir, 10 soles. Muy bien. C. ¿Qué nos pide el problema o reto? Expresar con diversas representaciones el comportamiento del ingreso con la cantidad de envíos realizados. Además, Plantear afirmaciones sobre las características de las funciones lineales. Ahora veamos si hemos cumplido con nuestros criterios propuestos. Escribimos los datos que nos presenta la situación. Si hemos determinado los datos que nos ayudarán a resolver la situación, Ponemos un check. Determinamos la incógnita o lo que nos pide la situación. También hemos determinado lo que nos pide la situación. Escribimos un check. Muy bien. Pondremos esos checks y luego de reflexionar sobre la fase de comprensión del problema, Pasamos a la segunda fase. Concebimos o diseñamos un plan o una estrategia, Que consiste en describir los procedimientos a realizar para la resolución de la situación. Para ello se debe seguir lo siguiente. Primero, Establecer relaciones entre datos o variaciones entre las dos magnitudes, Y transformar esas relaciones en funciones lineales. Segundo, Expresar con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas, El comportamiento de la función lineal, Y plantear afirmaciones sobre las características de las funciones lineales. Ahora, Veamos de acuerdo a nuestros criterios si hemos cumplido los asignados para esta fase. Describimos de manera resumida el procedimiento a realizar para la resolución de la situación, Ponemos un check. Describimos la estrategia a utilizar, Ponemos otro check. ¡Listos! Ahora nos toca la fase de ejecución del plan. Primero, Establecemos relaciones entre datos o variaciones y las dos magnitudes, Y transformamos esas relaciones en funciones lineales. ¿Qué le parece si nos apoyamos en algunas preguntas para seguir con esta fase? Por supuesto. La primera pregunta sería, ¿Cuáles son los pares de magnitudes presentes en la situación? Recordemos que una magnitud es cualquier característica que puede ser medida, Y su valor se expresa mediante un número. En la situación se presentan dos magnitudes, El ingreso en soles y la cantidad de servicios a domicilio. El ingreso en soles se expresa mediante un número. Diez soles, Treinta soles, Ciento veinte soles, Etcétera. La cantidad de envíos también están representados por números. Se realizan tres envíos, Seis envíos, Etcétera. ¿Cuál sería el ingreso en soles por un envío a domicilio o de libre realizado? Bueno, todos tenemos claro que en el caso de la familia de Cristina, El ingreso por el envío a domicilio es diez soles. ¿Cuál sería el ingreso en soles por dos envíos a domicilio o de libre realizado? Muchos han respondido que por dos envíos a domicilio el ingreso es veinte soles. Pero, ¿de dónde salió que es veinte soles? ¿Cómo se logró dicho resultado? Analizando, tenemos las dos magnitudes. Cantidad de envíos a domicilio, Ingreso en soles. Por un envío, Sería diez por uno, Que es igual a diez soles. Por dos envíos, Sería diez por dos, Que es igual a veinte soles. ¿Te diste cuenta de que multiplicamos el valor de diez, Que corresponde por cada envío a domicilio, Por la cantidad de entregas a domicilio que se realiza? Entonces, ¿Cuál sería el ingreso en soles por tres envíos a domicilio? Ahora ya sabemos con seguridad, Ya sabemos que es treinta soles, ¿verdad? Ahora, ¿Cuál sería el ingreso por X envíos a domicilio? Ciertamente, Por X envíos, El ingreso es diez, X soles. ¿Por qué X? Porque en matemática, X se usa para designar una cantidad susceptible de tomar distintos valores numéricos. Pero también es válido asignar otras letras del abecedario. Así es. Como lo dijo Edith, Para obtener los ingresos, Se debe multiplicar la cantidad de diez soles, Por la cantidad de servicios a domicilio que se realiza. Y su expresión algebraica sería, Y igual a diez X, Donde Y es el ingreso, Y X es la cantidad de envíos a domicilio que se realiza. Y concluye, Que el ingreso en soles, Depende de la cantidad de envíos a domicilio que se realice. Realmente ha sido fundamental leer detenidamente la situación planteada. Si no hacíamos ese primer análisis del problema, No podríamos haber hecho un plan y ejecutarlo, Ni establecer las relaciones entre las magnitudes. Tampoco hubiéramos podido representarlo en forma algebraica, tabular y gráfica. Es un reto que al principio puede complicarse. Pero sí se puede hacer, Si es que lo realizamos paso a paso y con conciencia. ¡Profesor Emerson, pero toca hacer una pausa! Que sea una pausa productiva, Para relajar la mente y continuar con fuerza. ¡Perfecto! ¡Ya volvemos! ¡Bienvenidos de vuelta, chicas y chicos de primero de secundario! Bueno, profesor, El tiempo de pausa terminó. Estábamos hablando de lo importante que ha sido Primero empezar por la identificación de los datos, Lo que se busca en la situación, Luego un plan para resolverla. Y ahora estamos en la ejecución de este plan. Sí, y algo que es clave, Es hacer sencillas las cosas usando situaciones simples de resolver. Como por ejemplo, Recordemos cuando vimos aquella vez que tenías que comprar leche y arroz, Para preparar arroz con leche. ¡Uy sí! ¡Qué dulce recuerdo! Sí, y establecimos la relación entre la cantidad de tarros de leche que se compra y el monto a pagar. Sabiendo que cada tarros de leche cuesta 3 soles con 20 céntimos, ¿Lo recuerdan? Relacionamos la variación entre las magnitudes. ¡Claro! Un tarro de leche es a 3,20 por 1, que es igual a 3,20 soles. Luego, dos tarros de leche es a 3,20 por 2, que es igual a 6,40 soles. Y así con cualquier cantidad de tarros de leche que quieran comprar. La expresión algebraica es 3,20x. Recuerdan que la x es la variable que puede tomar valores de las cantidades de tarros, pero lo que no varía es el precio del tarro, que es 3,20. ¡Exacto! La magnitud del monto a pagar depende de la cantidad de tarros de leche que se compran. Esto quiere decir que está en función de ella. Muy bien, Rodrigo. Ahora sigamos con el desarrollo de nuestro plan. Nos toca expresar con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas el comportamiento de la función lineal y plantear afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales. Nos ayuda, Rodrigo. ¡Entonces! Primero representamos mediante una expresión algebraica la relación entre la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso en soles. Ingreso en soles es igual a 10 soles por la cantidad de envíos a domicilio. La expresión algebraica es y igual 10x. O quizás también podrías representarlo así. Y igual a 10x. Y es que, como ya hemos dicho antes, podemos usar distintas letras para representar la relación entre las magnitudes. Por ejemplo, las expresiones y igual a 10x, y igual a 10x, o f de x igual a 10x, tienen el mismo significado. Ambas relacionan la cantidad de envíos a domicilio y el ingreso en soles. Debes saber que a partir de la expresión algebraica se puede construir la tabla de valores de la función. Y algunos estudiantes dieron otros valores a la variable x, por ejemplo. ¿Qué te parece? Por lo que veo en ambas tablas, la expresión algebraica de la relación sigue siendo y igual 10x, donde x es la cantidad de entregas a domicilio que realizan, mientras y es el ingreso en soles que obtienen por ellas. Chicas y chicos, ¿ya vieron? No necesariamente los valores para x tienen que ser 1, 2, 3. Y pueden dar otros valores a la variable x. Si elaboraste tu tabla con otros valores para y igual 10x, ¡vamos por buen camino! Los estudiantes me enviaron sus producciones. En esta gráfica se asignaron valores al eje de las abscisas, cantidad de envíos o entregas, de 1 en 1 y al eje de las ordenadas, ingreso en soles, de 10 en 10. En esta segunda evidencia, han dibujado la gráfica asignando valores al eje de las abscisas de 1 en 1 y al de las ordenadas, de 5 en 5. Y en esta otra gráfica, la situación del servicio de delivery de la familia de Cristina la han graficado así. Para el eje de las abscisas, asignaron el ingreso en soles y para el eje de las ordenadas, la cantidad de envío o entregas. Así es. Mira, damos un valor a x, lo sustituimos en la expresión algebraica y podemos calcular el valor de y. Recuerda que la variable independiente se representa en el eje de las abscisas, la cantidad de entregas realizadas. Y no te olvides, es el eje x, el eje horizontal. Mientras, la variable dependiente se representa en el eje y, ingreso en soles. Se representa en el eje de las ordenadas, el vertical. En la última gráfica, podemos observar que las magnitudes asignadas a cada eje del plano cartesiano se han invertido. ¡Es verdad! La variable independiente siempre se representa en el eje de las abscisas, o eje x. Y para nuestra situación, la variable independiente es la cantidad de envíos realizados y debió representarse en el eje horizontal. Así es. La variable dependiente es el ingreso en soles, porque depende de la cantidad de envíos y debió representarse en el eje de las ordenadas. Este gráfico presentó dificultades para asignar las variables en el plano cartesiano. Es una dificultad que le puede pasar a cualquiera. ¡Ay, voy a revisar mi fanzine! No vaya a ser que yo también me haya equivocado. ¡Ay, no! Sí, está todo bien. Por ejemplo, en las dos primeras gráficas sí cumplieron estas reglas. Los puntos se encontraban alineados en línea recta, que es característica de la función lineal. Profesor, ¿con esto ya cerraríamos nuestra fase de ejecución del plan? Así es. Reflexionemos sobre este proceso. ¿Por qué creen que es importante esta fase? Yo creo que esta fase es muy importante, ya que ponemos en práctica nuestros conocimientos. Primero, hemos establecido qué relación existe entre las magnitudes para luego transformarlas en expresiones algebraicas que incluyen funciones lineales, así como representaciones en tablas y en el plano cartesiano. Exacto. Entonces, eso quiere decir que aquí, a partir de lo planificado, pones en práctica conocimientos y adquiridos, propiedades, estrategias, habilidades, y mucha concentración para poder resolver la situación. Claro, la fase de concebir un plan nos presenta en líneas generales lo que debemos hacer. Pero, la ejecución del plan es la que nos da la oportunidad de establecer la relación entre ambas magnitudes. A partir de ello, podemos representarlas en tablas de valores y gráficas. Y, finalmente, con todo ello, logramos el reto de la situación. Así es. Recuerdas que al principio hablamos de la importancia de los criterios de desarrollar de manera correcta cada fase. Así es. Revisémoslos en nuestra lista de cotejo. Establecemos relaciones entre dos magnitudes y transformamos esas relaciones en funciones lineales. Ponemos un check en sí. Expresamos con representaciones gráficas, tabulares y simbólicas el comportamiento de la función lineal. Además, planteamos afirmaciones sobre las características y propiedades de las funciones lineales y las justifica con sus conocimientos matemáticos. Ponemos un check en sí. Muy bien. Nos falta ver la cuarta fase que es reflexionar sobre el resultado. Nos podemos hacer algunas preguntas, como por ejemplo, ¿comprueba si el resultado obtenido es válido? En los ejemplos podemos ver que la representación algebraica, tabular y gráfica son correctas porque representan y igual 10x, que es una función lineal, donde x representa la variable independiente y y representa la variable dependiente. Para esta fase solo hemos verificado el resultado, pero la reflexión del resultado no solo implica ello. Es también revisar si el procedimiento realizado es correcto, si la estrategia empleada se puede usar en otras situaciones similares. Por lo tanto, esta fase es muy importante ya que nos permite revisar los procedimientos, las estrategias usadas, los datos, las relaciones entre los datos, etc. ¡Claro! En esta fase final se da lo más importante. Es la confirmación de todo lo que hemos trabajado. Veremos si hicimos un buen proceso o tendremos que hacerlo de nuevo. Entonces, vamos a analizar o reflexionar nuestros procesos. Por eso, apuntemos las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante determinar primero los datos y las incógnitas en la situación? ¿Por qué es importante elaborar representaciones simbólicas o gráficas para resolver las situaciones planteadas? ¿Se pueden representar de otra forma las condiciones de la situación? Explica. ¿Compruebas los resultados del desarrollo de la situación? Explica de qué forma lo haces. ¿Revisas tus procedimientos en el desarrollo de la situación? Explica de qué forma lo realices. Muy bien. Ahora, para cerrar, volvamos a nuestra lista de cotejos y preguntémonos, ¿comprueba el resultado obtenido? La verdad es que sí. Revisando los resultados que he obtenido, viendo las gráficas y todos los procesos que he hecho, veo que sí, que el resultado obtenido comprueba que es correcto. ¡Marcamos que sí! Muy bien. Ya tenemos nuestra lista completada y podemos escuchar a las chicas y chicos para ver si aún hay más interrogantes. Hola, profesor. Hola, Rodrigo. Mi nombre es Valeria y envío este video desde Lima. Me gustaría pedirles otro ejemplo para entender mejor las características y finalidades de las funciones lineales. Claro que sí. Por ejemplo, imaginemos que se quiere comprar duraznos por kilos. Se sabe que el precio por kilogramo es de 2 soles con 50 céntimos y se quiere saber cuánto se pagará por cierta cantidad de fruta. Expresamos la función como Y igual a 2,5X donde X es la masa en kilogramos que se compra mientras Y es el pago en soles por esa compra. Representamos la función mediante una tabla de valores. A cada elemento del conjunto X le corresponde un único elemento del conjunto Y. Si graficamos la función tenemos una función lineal que se vería así. Como verán por cada kilo de durazno el costo es de 2,5 soles. Un kilo son 2 soles con 50 céntimos. Dos kilos son 5 soles. Tres kilos son 7 soles con 50 céntimos. Y así sucesivamente. Excelente, profesor Emerson. Creo que con este ejemplo ya nos quedó clarísimo cómo representar las funciones lineales en tablas y gráficos. Ahora bien, a partir de la reflexión de nuestros aprendizajes de estas semanas es bueno plantearnos algunos compromisos para afianzar nuestras fortalezas y mejorar las dificultades identificadas. Así es. Debemos plantearnos algunos compromisos. Yo ya los estoy escribiendo en mi portafolio. Ustedes también planteen sus compromisos. Les cuento cuáles serán los míos. El principal y primero será aplicar las fases de resolución propuestas por Polvia para tener un mejor orden en la resolución de los retos de las situaciones propuestas. También me comprometo a preguntarme por cada proceso, estrategia o conocimiento empleado para resolver las situaciones. Otro compromiso es preguntar si tengo alguna duda o investigar sobre otras estrategias y procedimientos de resolución. Muy bien, Rodrigo. Y antes de despedirme, quiero recordarles el reto de hoy. Redacten sus compromisos en una hoja con palabras sencillas. Recuerden que son sus compromisos, así que podrán hacer seguimiento de cada uno de ellos para mejorar y potenciar sus aprendizajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!